Teo, en la línea C de Retiro, allí un hombre atacó, le sacó el arma reglamentaria a una mujer policía y le disparó en dos oportunidades. Queremos saber más. Sabemos que ha sido trasladada en helicóptero hasta el hospital Churruca, ¿no es así? Estamos con el director de examen con Crescenti. ¿Cómo le va, Crescenti? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, cuéntenos, usted seguramente tiene todos los detalles, ¿puede contarnos cómo está la mujer policía? Sí, esto ocurrió hace más o menos unos 45 minutos, fuimos alertados a la central operativa a cada 107 en Parque de los Patricios, automáticamente enfocamos las cámaras que tenemos en la central, hicimos una televideo con lo que nos estaba pidiendo porque nos habían alertado que había personas seguidas por un tiroteo, ya divisamos a esta oficial de la Policía de la Ciudad en el suelo, que de la primera equipo que llegó, desplazado de cercanía, se encontró con dos impactos, empezaron las maniobras de reanimación porque entró en paro, llegó una segunda, una tercera, una cuarta unidad del SAME, se abocaron casi por 20, 25 minutos a hacer un masal cardíaco avanzado avanzado y drogas avanzadas, se desfibriló con un cabido desfibrilador, salió del paro y bueno, eso permitió que el helicóptero que descendió ahí en retiro la trasladara al hospital Churruca. Sí, ahí estamos viendo justamente el helicóptero cuando llega y luego cuando traslada esta mujer policía. Dígame, Alberto, ¿usted sabe cómo está ahora en el hospital Churruca? No, 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 eso nosotros lo desconocemos, hay otro herido que parece ser el personal de Metrovías que tuvo un roce de bala, que por suerte no ingresó en la cadera, es un roce, pero por precaución lo derivamos al hospital Fernández. Bueno, obviamente la pregunta que le voy a hacer, usted estaba en otra cosa, pero ¿sabe algo de la persona que atacó a la mujer policía? No, 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 me gustaría que le pregunten a la policía de ese hecho, nosotros... No, 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 ya sé, por eso lo digo. ...con los equipos que tuvimos abocados a sacar a esta mujer... Obvio, para salvarle la vida a esta mujer, para salvarle la vida a esta mujer, obvia, obvia. Esperemos que... ¿Qué se recupere? Bueno, seguramente estará en quirófano en este momento que salga la situación, porque fue una situación dramática y donde los minutos corrían y había que sacarla del paro, porque si no iba a ser muy difícil. Sí, 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 sí. Fíjense usted, en pocos minutos el SAME actuó, allí estuvo al lado de la víctima, rápidamente permitieron que reaccionara porque estaba muy comprometida, ¿no? La salud estaba muy comprometida con esto. ¿Dos disparos dónde? ¿Los disparos dónde fueron, Crescente? ¿En el cuello o uno? Aparentemente es abdomen y cuello. Algunos hablaban de una herida de arma blanca, pero esperemos, porque para nosotros lo que vemos son dos impactos, uno en cuello y otro en abdomen. Así que después veremos. La importante es haberle sacado ese cuadro dramático de parada cardiorrespiratoria. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Como usted decía, Alberto, un minuto más y, bueno, pobrecita, perdía la vida. ¿Se trata de una chica joven, mediana edad? Por lo que veo es una chica joven. O sea, por la imagen que yo tengo acá de la central, con la conferencia que se hizo a través de Telemedicina, que se actuó muy rápido también, porque cuando cae un personal que estaba ahí también, le dijimos, ponga las manos de determinada manera y entre a masaquear. O sea, hasta que la ambulancia a los pocos minutos arribó y la siguió masaqueando, después ya empezaron a llegar varias ambulancias a nuestras ambulancias. Bueno, ayúdenos con este tema. Es decir, que ustedes a distancia podían dar instrucciones a una persona para que, bueno, tratara de hacer el RCP, que evitara la muerte, ¿no es cierto? Es lo que hicimos. ¿Era una persona que estaba cerca? ¿No se trataba de otro policía? Sí, había otro policía también que también masajeó. O sea, los que estaban alrededor iniciaron el masaje. Y eso permitió, cuando llegamos nosotros a aplicar más reanimación y medicación avanzada, sacarla con ritmo. O sea, que vuelva a tener ritmo el corazón. Qué notable, ¿no? Esperemos que salga. Qué notable que tengamos ese sistema y que lo se pueda aplicar para esos segundos fundamentales puedan salvarle la vida a una persona hasta que llegue el SAME. ¿En cuánto llegó la primera ambulancia? Ya habíamos llegado ahí a los cuatro minutos aproximadamente. Bien, bien. Las otras llegaron de forma sucesiva al minuto, a los dos minutos. Sí. Porque sabíamos que hubo una situación... La parada cardíaca es la situación más grave que un sistema puede tener. Tal cual, tal cual. Crescenti, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos y por entender todo lo que pasó ahí en la estación Retiro. Muchas gracias, Crescenti.